Para que se vengan acá al norte un ratito y miren ese video para que vean como es su trabajo, acá la tabla y pues muchos trabajos que hay que hacer, ya, pues ahí les invitamos, ahí estamos muy pronto aquí, los esperamos a ver qué tal, qué tal 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 tío por acá. ¿Y cómo mira el trabajo de la U este año? ¿Sí se nos va a estar bueno? Este año sí va a estar más o menos bueno. ¿Verdad que sí? Sí, este año sí va a estar bueno, quién sabe para, para los otros años no ha estado tan bueno, pero este año parece que viene bueno de uva, más o menos, ¿se da? ¿Y usted cuántos años de edad tiene? ¿Cuántos años tiene usted? 60 años. Y todavía anda con todo aquí en el campo, mis respetos para usted. Dándole ganitas al pacito, ya, ya, estamos muy ya, y aquí tuvimos después el canto, antes sí se podía, pero esto ya, está muy difícil. ¿Verdad? Pero como si acá anda, ¿verdad? Sí, sí, aquí andamos haciendo la lucha, haciendo la lucha a la gordita. Esa sí. Haciendo la lucha a la gordita, aquí todavía. Porque si no quieren venir al campo, que estudien, porque si no, esto es lo que les espera. ¿Es lo que les espera, vean? Sí, si no se estudian ahí, ahí van a, aquí van a andar con nosotros a través del tiempo. Y esto no es nada bueno porque es puro sol. Es puro sol y calor. Es puro solazo, calorón y, pues no, así no, no. Vemos al señor Biden que haga una anestía para que haya un arreglo. Un arreglo para los trabajadores del campo porque aportan mucho en la economía de este país. ¿Y usted qué parte de México viene? Michoacán. Sí, Michoacán. Sí. ¿Qué parte de Michoacán? De Afaxingán. De Afaxingán. Están los golpes muy duros por allá. Invite a su raza que se vengan a trabajar acá en los Estados Unidos. ¿Dónde? Invite a la raza de Michoacán a que se vengan a trabajar acá en los Estados Unidos. Vénganse por acá, puedes echarle las ganas. Mira, acá andamos en la uva, pero aquí echando las ganas para que se vayan viniendo por ahí. Ahí saquen sus visas o algo para que vengan a ayudarnos porque necesitamos gente. Hay mucho trabajo aquí en California ahorita. Sí, hay mucho trabajo aquí en California. Se nos vino la temporada de la uva y esto dura como cuánto más o menos dura este trabajo? Dura como un mes más o menos. No, pues hay más lo que les deseo es que se quieren venir para acá porque para acá es puro trabajo. Nomás que vengan con ganas porque para acá está muy difícil la vida, pero aquí está el dinero. Ahorita esta uva no está muy buena, pero viene la otra que está más o menos. La que es variedad, la famosa uva de la Thompson, ¿verdad? Ajá, este, este nomás es, este nomás es, ¿cómo se llama? No está muy buena, está mal así, está malito, pero esto nomás son unos dos, tres días. Dura poquito esta variedad de uva, ¿verdad? ¿Dónde? Dura poquito esta variedad de uva. Sí, dura como unos, una semana nada más o menos, tres, cuatro días. Ya después viene lo bueno, ¿verdad? ¿Y usted cómo cuánto más o menos saca al día en este trabajo? Ahorita, ahorita sale la pena nomás el día, como los ochenta dólares. ¿Ochenta dólares? Sí, ochenta dólares. Pero viene tiempo bueno que va a salir un poquito. Pero ya se vienen los tiempos mejores. Sí, ya. Ya se les dan un poquito.